¿Sabes? Eres el hombre que yo amo Romy Amidei El hombre que yo amo tiene algo de niño La sonrisa ancha, tierna en la mirada En la palabra de mil hombres juntos Eres mi loco amante, sabiente, inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama me estremece y todo Guerrero incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toman sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi profesor Él me da alegría si nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al mío El hombre que yo amo sabe que lo amo Y yo lo quiero loco, pero loco mío El hombre que yo amo navega en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños, duende de mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toman sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi profesor Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al mío El hombre que yo amo sabe que lo amo Y yo lo quiero loco, pero loco mío El hombre que yo amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.